Para los representantes de las panaderías del Ecuador, lo que hoy viven es un momento de crisis. Dicen que los precios de los principales insumos usados para elaborar el pan no dejan de subir y costearlos se hace casi imposible. En lo que son grasas, actualmente ya enfrentamos una alza del 110 y 120%. El panorama es bien desalentador porque todas las proyecciones del 2022 apuntan hacia la alza. No es rentable fabricar el pan y tener que venderlo a 10, 12 centavos. Las cifras dejan ver el alza. El precio del trigo, por ejemplo, ha aumentado en un 43% desde 2019, pasando de 260 dólares a 458. Los estragos de la pandemia, escasez por mala cosecha, la guerra entre Rusia y Ucrania y el embate de plagas han generado este incremento. No podemos aguantar más. Hemos soportado todo el incremento de las harinas y de las grasas durante mucho tiempo. Más cifras. Los 50 kilos de manteca pasaron de 74 dólares con 90 centavos a 115 dólares. Los 50 kilos de harina subieron de 30 a 40 dólares y los 20 litros de aceite, de 24, subieron a 36 dólares. Las consecuencias de esto ya son visibles. Muchas pequeñas panaderías no soportaron los costos y cerraron. Panaderos pidiendo trabajo, vendiendo panaderos, vendiendo sus maquinarias. Es crisis de este momento. Y los compradores también sufrirían las consecuencias si es que el precio del pan podría subir. Se podrá llegar a un precio del pan entre 20 a 25 centavos aproximadamente. En este marco, los panificadores piden al gobierno que se detenga el incremento de insumos. Donde pedimos que se congele los precios. 70, 80 centavos del kilo de harina y un dólar 27 el kilo de grasa. No es nuestra intención tener que subir el pan. Y por eso pedimos una intervención. Los panificadores ya hicieron un plantón el pasado 7 de marzo en los exteriores de Calondeles de Enquito. Piden no solo ser escuchados, sino que ya se tomen acciones. Pues son 8.500 panaderías a nivel nacional que brindan más de 32.000 plazas de empleo, las que están en riesgo. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.